¿Por qué eres tan sexy? Temas de nacimiento, no sabría decirte la verdad Chambo, a los 95 vitazos Sigue habiendo rush de motores El último día decidí que en verdad no existe el rush El último día decidí que no existe el rush Yo no voy a decir nunca más rush Bueno, lo seguiré diciendo, pero me iré acostumbrando a no decirlo más Porque he decidido que el rush no existe Lo que hay es un problema en la velocidad de reparación de motores Pero el rush implica que los uribos van de forma consciente solo a reparar Lo cual no es cierto Es un problema con la velocidad de reparación, que está mal Y claro, si tú eres un asesino O estás en un asesino, una parte de un asesino Y ese asesino en cuestión no mete presión Perdón, no mete mucha presión Mucha en plan que haya siempre 12 tíos gancho o suelo casi casi Claro, los demás no pueden hacer nada que no sea reparar Tienes al menos dos tíos Siempre reparando Es que...